Muy buenos a todos chavales, bienvenidos de nuevo al canal de Limpow, bienvenidos a esta serie de Ender Lilies para Nintendo Switch Vamos a continuar donde lo habíamos dejado, que bueno, básicamente es en explorar un poco, ¿no? Porque no sabemos muy bien hacia dónde tenemos que ir ahora Mmm... no me acuerdo para qué te voy a engañar Eh... bueno, habíamos derrotado al boss Me cago en tu... ¡Aaah! No quiero ir para arriba Bueno, habíamos derrotado al boss, como digo, y ahora un poco lo que teníamos que hacer es buscar un nuevo camino Sin más, simplemente vamos a explorar un poco Y... y vamos a tratar de encontrar algún camino Aquí estamos en amarillo, esta zona del mapa está en amarillo, así es que... Eh... entendemos que la hemos explorado por completo Vamos a bajar a esta Esta tiene un camino hacia la derecha Vale, vamos a ver si lo vemos, ¿ok? A ver, con esto yo creo ¡Aaah! Vale, van por cul los dos Aquí está mi amigo este Mi amigo Pepe Vale, mi amigo Pepe se va a tomar por culo Eh... vale, digo que hacia la derecha hay un camino Así es que pues vamos a verlo Vale, esto... eh... Solo se puede conseguir por arriba Voy a volver a subir, ¿eh? Voy a volver a subir un momento Porque esto solo se puede conseguir por arriba, yo creo Tirándonos Tan, 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 tan Vale, está el pesado este ¡Aaah! ¡No! Vale, es un normal y le ha atacado a su compañero Vale, hasta luego Vale, vale, vale ¡Aaah! ¡No! Ok Vale Me parece bien Vale, esto lo que pasa Esto lo que pasa es que es un normal Vale, es por aquí, es por aquí, es por aquí Entonces saltamos aquí Y... nos dejamos caer Vale Yo creo que por aquí es como se llega, ¿no? Ahí estamos Tomamos esto Vale, vamos consiguiendo bastantes cositas De estas No es tan amarillo aún, por cierto Vale Vale, hay un pájaro pesado Vale, es por aquí, ¿eh? Me cago en... Vale Parece que hay otro Ahí no te he pillado bien Vale, tira a tomar por saco Vale, entonces es por aquí el camino Vamos a ver si podemos llegar Hay muchos pajaritos por aquí Que bueno Nos vienen bien para ir subiendo el nivel y tal Ahí no lo hemos pillado Muy bien, Carlos Perfecto Vale Ahí está Ah... vale Será por arriba, ¿eh? Y no hemos venido aquí Será por arriba Ahí está Este camino está sin explorar Me escama Que está aún en azulito Este sitio Pero bueno Vamos a mirarlo, ¿vale? Cambio de zona, ¿eh? Esto es cambio de zona Bueno, cambio de zona No sé qué coño es esto A ver Fijaros el mapa, ¿eh? Qué zona más rara, ¿eh? Muy bien, Carlos Perfecto Vale Bastante bien A ver No sé qué estoy haciendo Lo mismo no era por aquí Pero bueno Como nuestra función ahora mismo es descubrir nuevas cosas Anillo de Nymphelia Aumenta la velocidad de las oraciones sanadoras Hostia, esto está muy bien Anillo inscrito con el nombre de Nymphelia Doncella Blanca del Alba Se dice que las doncellas blancas nacen Con un emblema brillante en sus frentes A ver Aquí el problema que tenemos es que empezamos a necesitar Encontrar ranuras de reliquias también Porque Voy a meter los huevos en las próximas O sea, ya hay alguna que quiero poner Y que no puedo ponerme No está bien eso Vamos a mirar por abajo No sé a qué sí Bueno, parecía que sí, pero... Pero no Vale, vamos para arriba Vale, está en azul, ¿eh? O sea, que aquí hay cosas En este mapa hay cosas Vale, esta es la frontera ¿Seguimos por aquí o qué? Ahora vamos a grabar, ¿no? Vale, aquí tenemos un punto para esto Vamos a grabar Y lo vamos viendo Si seguimos por aquí o no A ver, aquí hay reliquias El anillo este Nubo que hemos conseguido Necesita dos ranuras de uso también O sea, me voy a comer los mocos por ahora Vale Y en cuanto a mejorar habilidades Ahora mismo Las guerras estas Las puedo mejorar, ¿eh? Pero es que yo creo que me quiero esperar A mejorar esto Y esto, bueno, esto Faltan como dos o tres años Para poder subirlo Y el pajarito Más de lo mismo Vale Vamos a guardar Y vamos a andar un poco por aquí Lo mismo hago un poco Fuera de cámara, ¿sabes? Para Rellenarme un poco el mapa Las zonas A las que ahora puedo acceder Y antes no Pero bueno Esperen, va a salir un fantasma ¿Esa es la doncella blanca de la fuente? La fuente de la frontera Se encuentra más adelante Por aquí no se puede subir, ¿no? Vale Ahora hay otro camino por abajo Camino que no sé cómo se llega Y esto es nueva zona, ¿eh? No, acaba aquí Hostia, esto va a ser un boss, ¿no? Algo que me va a partir el culo Porque lo mismo no... Estoy muy preparado para luchar contra él Aquí están las flores impuras y purificadas Que hemos visto en el reino de Finisterra Este lugar... Espérate que me muro Este es mi ulti... Telorru... Bueno, me va a partir la cabeza Purifica... Bueno, como hemos grabado aquí Si vemos que nos revienta Pues no, vamos a otra parte Lili Purificar Pues no purifico Me voy Vale, me voy ¿Te imaginas que se acaba el juego aquí? Perfecto Me ha encantado Llevo observándote desde hace mucho tiempo Has intentado salvarme Al igual que has hecho con los demás Aunque no tienes por qué llevar esa carga Yo soy parte de este mundo impuro He sido yo quien ha traído a esta tragedia No es triste Haber nacido solo para cargar con la impureza provocada por otra persona Lo cierto es que quería que hubieras nacido Mamá En un futuro muy lejano No completamente purificado Por favor Al menos tú Vive En libertad Tras purificar tanta impureza Todavía puedes moverte Bueno, he tenido días mejores La doncella blanca de la fuente no solo busca purificarte Lili También busca purificar la impureza que aflige a todo el reino de Finisterra Su espejismo se ha desvanecido Pero su verdadero cuerpo debe de estar en algún otro sitio No puedo ir más allá de este lugar Lo que me queda es el pacto inmortal que me vincula a las doncellas desde hace tanto tiempo Deja que yo me encargue del resto Quiero que cumplas con el último deseo de la doncella blanca de la fuente Un último deseo que yo no he podido cumplir No pongas esa cara Debe de haber sido una travesía ordua para ti Pero no me arrepiento de haber viajado a tu lado Oye, no lo he mejorado en ningún momento No lo he mejorado en ningún momento Algún día el pacto nos reunirá de nuevo Si es que ambos seguimos con vida ¿Se va? Al fondo del abismo yace la verdad La tragedia perdura eternamente Bueno y nada más chavales Hasta aquí esta serie de Enderleague Pero bueno, pero que acaba de pasar Tierras del fin Vale, entiendo que esto es un final Obviamente Vale, que Juanfran me saque un poco de dudas A poder ser Bueno, no puedo volver No puedo volver Que Juanfran me saque un poco de dudas A poder ser Esto es un final Está claro No es el final Final, final Por así decirlo De las tierras del fin Esto está a tomar por culo ¿A dónde voy para explorar un poco? Puedo ir Puedo ir Hostia, es que no sé a dónde ir Puedo ir ¿Aquí? Voy a ir Pues mismo Vamos a empezar a mirar sitios Este capítulo va a ser un poco de transición Bueno, hemos visto un final Y si Juanfran me puede sacar un poco de dudas Pues mejor que mejor La verdad A ver Vamos a ver una cosa Vale, que ir por arriba Vale, está en azul Esta parte del mapa Joder, pesados que son Van a salir, anda Ah, que tú no eres de los que hayas Tú sí Y tú también No me ha dado, eh Vale Es que la mano de estas garras Es que pegan ahí un poco Ortopédicas Vale Esto está en azul Esta parte del mapa Vamos a mirar Vale, yo he venido por aquí Vamos a mirar en agua Joder Claro, en el agua desaparece mi amigo Muy bien, Carlos Vale Vale Ah, por aquí Esto no los calas Sí Vale Aquí me vendrá otro ¡Imagino! No quería hacer eso Pero vale Espérate que me están partiendo el culo Vale Vamos a subir al 57 Por aquí hay un camino Por el que no vamos a ir por ahora He subido a nivel No sé muy bien por qué Vale Aquí hay otro pajarraco No, hay otra mierda de estas Joder Vale 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 No me acuerdo de este A ver Vale No se puede No puedo subir por aquí ¿Por qué no puedo subir por aquí? Vale Pues no sé No sé por qué Pero no puedo subir por aquí Pues Nada No sé cómo se irá por aquí Vale Vamos a ir allí No sé a dónde ir exactamente Para que te engañe A ver Vamos a volver Vamos a volver al punto de guardado Y nos vamos a otra parte Lo que sé Es que casi te diría De volverme directamente Al principio del mapa Y empezar a mirar desde ahí ¿Sabes? Vamos a ver Es un poco lioso Esto del mapa ahora A ver Estoy por volverme al principio Porque por aquí Habían sitios Vamos a mirarlos A ver El primero primero no Esto lo puedo subir Se supone El primero primero No lo voy a mirar Porque De verdad es muy pesado Es verdad que están en amarillo Estos sitios están Ya completamente Vistos Vale Es abajo Ahora Esto no da nada Vale 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 Es en esta Para arriba Es que es aquí Es aquí Yo creo que es ahí Y no sé Es ahí seguro ¿Cómo me dijo que era? Alguien me dijo Que no es así No sé cómo era Para hacer el golpe Para arriba ¿Hago algún golpe Para arriba yo? Es que alguien me lo dijo No me acuerdo Da igual Da igual Es por ahí seguro Es por ahí seguro Vale Pues si se puede llegar Ahora Si ahora mismo Yo tengo la capacidad De llegar ahí Que alguien me diga cómo Y ya vuelvo yo Pues eso seguro Será para coger algo Vamos a ir pasando esto Vale Entonces vamos a volver Donde estábamos Nada Y vamos tirando Para adelante Dios Este es típico Capítulo de Transición Yo sé que tenemos Dos caminos abiertos Sé que tenemos Dos partes del mapa Abiertas Que ya las abrimos Una era como un bosque Otra era como un laboratorio Pero como tengo un nuevo poder Pues Quiero antes de nada Mirar No sé a que pueda llegar Ya a algún otro sitio Sin más Están en amarillo Todas estas partes del mapa Eso es verdad Por lo que Por esa parte No tenemos nada Que explorar Más allá de los puntos Del mapa Que a lo mejor Ahora podemos acceder Y anteriormente no A ver Seguimos Así Seguimos Vale Es la siguiente No la siguiente Tiene punto de guardado Tiene punto de guardado Vale Viaje rápido Aquí Vale Vamos uno a uno Yo sé que estos capítulos A lo mejor Pueden hacerse un poco Más aburridos Porque Bueno Son un poco de que yo explore Pero bueno A ver Es por aquí Y ahora sí que vamos a poder Vale Esto es uno a la zona Vale Esto no sé cómo hacerlo aún Es que esto no sé cómo hacerlo aún Me imagino que aprenderé Pero Aún no sé ese momento Vale Eh Soy gilipollas Yo a lo mejor Sí, bueno 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 Espérate que me follan Espérate que me cure Muy bien, Carlos Muy atento Vale Yo creo Muy bien hecha Muy bien hecha Está muerta Vale De verdad Vale Da bastante experiencia Me está pareciendo a mí Eh Vale No, me lo voy a dejar En realidad, eh Vale Joder Joder Soy subnormal, tío Me ha asustado Vale Vale Puedo subir para arriba Que es un nuevo camino Por cierto O podemos seguir un momento Por aquí Ay Pensaba que lo había matado Tío Bueno, no me quitan mucha vida Vamos a ver Vamos a ver Pero esto qué es Que me queda solo un punto de cura, tío Vale Bajamos No sé si curarme No sé si usar el último punto de cura Si debería Si no debería Bastante guapo el sitio este, eh ¿O qué? Me van a tocar los Me van a comer los huevos, chaval Vamos a ver Que no la... Sí, sí que era aquí Me van a comer los huevos Es que... Prefiero ir con el pájaro Sinceramente En este caso Estas se matan rápido así O sea, rápido Rápido no, pero fácil sí Vale ¿Has visto? Estas se matan fácil así No, es que Es que lo hago al revés Bueno, no me ha dado de... Buah De chiquita Pero he hecho al revés Ya está muerta Vale ¿Qué más? No, no, no ¿A dónde voy? ¿A dónde voy? ¿A dónde voy? ¿A dónde voy? Eh, quiero probar esto Vale Quería probarlo Muy atento, Carlos Perfecto A ver Repetir esto En realidad no está tan mal Porque te dan un huevo de experiencia Las pavas estas Esto ya no Bueno, no te dan mal, eh Para lo que es no te dan mal, eh Se nota que aquí están leveados, eh Pero no te dan mal Vale Lo que pasa es que me están fundiendo Me están fundiendo el ataque Muy bien, Carlos Bueno, ahora solo hemos usado una En comparación con antes Vale, entonces Esto bien Y ahora abajo Yo creo que yo usaría A ver, vamos a mirar primero aquí Vale, otro de estos Pero de verdad, oye Que lo estaba haciendo el dash A ver si se tira tres o cuatro días En hacerlo Míralo Vamos a ver ¿Qué más hay? Otra Oye, de verdad Qué falso, eh Oye Ah, que esta no Me cago en mi puta vida Uf No No, me he equivocado Me he equivocado Vale, es fácil, es fácil Pensaba que iba a ser más difícil, eh Es fácil, eh Es fácil y ya Vale, es fácil hasta que haces el gilipollas Claro Está muerta Vale Vale, vale, bien, bien, bien Bueno, una habilidad nueva Suimos de nivel Sois la oncella blanca Estáis viva Joder, te piensas haber dado cuenta un poco antes, eh No me he llevado esto tanto sufrimiento Vale, nos da una nueva habilidad Lo cual está bien Guardián al líder Utiliza una cuchilla con cadenas Para atacar a todos los enemigos adyacentes Protegía a la oncella blanca anterior Cuando empezó el diluvio mortal Lloró al entender por fin el dolor de aquella oncella blanca Quien se había quitado la vida debido a la agonía de la impureza Vale Vale, pero aquí tenemos bajada Aquí no se puede subir Bajada Vale, esto es Vale, ya sé que bajada es Vamos, creo que sé que bajada es Sí Vale Hostia, soy gilipollas a lo mejor Ay, soy muy tonto, tío Me he tirado Ah, me he tirado y se han Claro, se han respawneado Ahora se... No, no se han respawneado No se han respawneado Vale, vale Vale, vale A ver, ¿dónde estoy, tío? Ah, es por aquí ¿Dónde es? Tengo que dar toda la vuelta Y no utilizar el transporte rápido Si no quiero que se respawneen Vale, voy a hacer que se respawneen Bueno, voy a dar toda la vuelta Y aparte me recupero las curas Y bueno Y matar a las tías esas no está mal Porque Te dan bastante experiencia Recupero las habilidades Tal y cual Vale Capítulo tranquilo Capítulo para tomárselo con calma Capítulo para ir viendo nuevas cosas Y descubriendo nuevos caminos A ver si es que nada Venga, vamos aquí Al transporte rápido Raspawneamos todo ¿Qué le vamos a hacer? Pero también recuperamos vida Recuperamos curas Y recuperamos habilidades A ver Podemos probar esto Vamos a probarlo A ver qué nos parece, ¿no? Pero claro ¿Por qué os lo pruebo? Voy a probarlo por el pájaro Pero vamos Ah, no creo Por el pájaro En realidad lo he estado usando Y lo quiero seguir usando Vaya Claro, también nos ha quedado Un camino por mirar aquí No sé si es que Venga, vamos Vamos a ver Estoy por bajarme ya Por el pájaro Vale, esto a lo mejor Es cuando sean muchos, ¿no? Más que ahora, ¿no? A lo mejor es cuando sean muchos Bueno Oye, ¿cómo me ha dado? ¿Cómo me ha dado? Vale Está guapo porque El último espadazo que mete Es como Como bastante duro, ¿sabes? No me ha dado Vaya combo que le hemos hecho aquí Que ni la dejamos caer Estás muertísima Vamos a mirar ya Que hay arriba No, no lo vamos a mirar Pues no sé por qué Pensaba que por aquí también subiría Espérame Yo pienso en demasiadas cosas Que luego no son verdad ¿Ves? El último espadazo Es como que la tumba Esto mola Pero deja Incapacitado Bueno, agota la barra amarilla De los tres primeros espadazos Le agota la barra amarilla Y ya cae Vale, aquí viene un cabrón, ¿no? Pero prefiero que venga De uno en uno Hostia puta Claro, si son Goku Bueno A ver, cae rápido Pero claro No va a ser fácil esto, ¿eh? No va a ser fácil esto Dispararle a distancia No creo que sea una opción Vale, obviamente Fuera de las cuchillas Yo soy un poco de cabezón Entonces quiero ver qué hay Voy a pasar de las monstruas estas, ¿vale? Voy a pasar de ellas Aunque me den bastante experiencia Voy a pasar Y vamos a ver directamente Qué hay Vale, es únicamente Puntitos de estos Pero bueno, yo qué sé Es que ya es por cabezonería Más que otra cosa Esto me va a dar Porque estaba tan claro Vale Vamos a ver Bueno, es que claro Si tienes ese fallo Nada más empezar Está bastante muerto, ¿eh? No te voy a engañar No te voy a engañar Pero está bastante muerto Vale, entonces Se supone que ahora esta es esa Pero la vamos a cargar A nuestro viejo estilo Está muertísima Y yo creo que aquí ya está, ¿no? No, no está Nunca está Ahora sí estás Vale Y eran 30, ¿sabes? O sea, hemos hecho todo esto Por 30 Bueno, venga No está mal Bueno, voy a limpiarme Los de camino De vuelta Voy a limpiarme Los para A estos A estos me cago en su puta madre Van a matar Van a matar No sé cómo estoy vivo No sé cómo estoy vivo Aquí incluso me daría igual Que me matasen Si lo único que quiero es Volver al punto guardado Lo que pasa es que Si puedo ir ganando experiencia Por el camino Y subimos al 61 Pues oye, mejor que mejor Que yo creo que sí Que vamos a subir al 61 Muy bien Muy bien Ah, que no tengo curas Pues ya está Ya está todo el pescado en día Vale Vale Se ha finido Vale Eh, pues venga Vamos Guardamos Y nada Seguimos Esto es así Este capítulo es así Vale Guardamos Una habilidad de mierda nueva Ah Vamos a mirar el mapa A ver Todos los demás sitios Son amarillos Y además No De verdad Todos los demás sitios Son amarillos O sea que están explorados Al 100% Y además No Eh Tienen puntos Para ir Este Sería la primera Bifurcación Que admite cosas Vale Vamos a ir aquí Yo creo Vamos a mirar aquí No es que tenga Bifurcaciones Como tal Pero claro Tiene ahí arriba Uno en blanco Que no es por aquí ¿Cómo se sube arriba? Bueno este es tan blanco Así es que podemos mirarlo Mira Fragmento de amuleto Pero aún hay más cosas Eso no lo se coge ahí De puta madre Me ha dado en toda la Vale Ajá Ajá Vale Sedimento impuro Ok Y Sedimento impuro Pero no se pone en amarillo Hay más cosas Juego en este mapa Ahí se ha petado un poco Mucha carga de enemigos Tenemos que ir a heridos aquí Vale A ver un momento No quisiera quedarme aquí Vale Hemos subido Hemos subido Y no hay nada ¡No! Hemos subido Y no hay nada Me cago en la puta Digo A lo mejor es aquí Y a lo mejor Vale A ver más para adelante Vamos por aquí A ver Aquí había para abajo ¿No? Muy bien Carlos Pela de Dios aquí No quería hacer eso Pero bueno Ah que este es mi pájaro Yo he intentado pegarle a mi pájaro Vale Por ahí es para bajar Cosa que no queremos hacer ahora mismo Un bestia de esos Vale Vamos a mirar por ahí Vale Venga este Aquí hay varios Que vayan viniendo A lo mejor por aquí Antes porque sí que subía Y ahora no No entiendo No me jodas No me jodas Vale Pero no es aquí tampoco No es aquí tampoco No es aquí tampoco No lo sé A ver Me encuentro la última Ahí arriba A ver Ah vale Es aquí Muy bien Ok Vale Vale Sigue así de estar en amarillo Sigue así de estar en amarillo Y ahí no hay nada Están muchas cosas habían aquí Y aquí no llego A ver A ver Muy bien Muy bien Carlos Vale Vale No lo sé No lo sé Y aquí hay un camino Para ir por abajo Y un camino Para ir por arriba Ya está No hay nada más No hay nada más No hay nada más Que yo haya visto Obviamente se me escapa algo Vale Por arriba hay un camino Por el que nunca hemos ido Vamos a mirarlo A ver si llegásemos Vale Creo que sé cuál es Y creo que no llego Pero bueno Vale Ahí arriba está eso Sigo sin saber cómo se llega Muy bien Efectivamente Vale Venga Vamos a seguir ¿A dónde voy? Vamos a ir Vamos a ir allí A ver Vale Dos a la derecha Porque esta era la del muro ¿Verdad? La del muro yo creo que Ahora sí que podemos Pasarla Vamos a ir a esa Y vamos a ver Qué hay en el muro Vamos a ver Qué hay detrás del muro Aquí Vale Nuevo camino Nueva zona Vamos a ver Nueva zona parece ¿No? Hay pájaros de estos Invisibles Entiendo Bueno Estos no son invisibles Pero duran ¿Eh? Me ha comido Vale Abajo Hay una cosa De esas laterales ¿No? De las que no puedo Hacer yo nada Con ellas Hostia puta Carlos De verdad Son ya bastantes Horas de juego Para no acordarte Nunca Muy bien Bueno Digo que sí Que abajo Lo que hay es Una mierda Esta Es que aún no sé Cómo se Cómo se rompen Las laterales Sabemos cómo se rompen Las que están Para abajo Las verticales Pero Estas laterales No sabemos aún Cómo romperlas Ah Vale El joven del castillo ¿Qué dices? No me hace nada Es un buen chucho ¿Eh? Oye No hace nada No hace nada ¿No? No hace nada No te voy a matar Bueno No hace nada Oye No quiero matar Es que no me hace nada No puedo hacer algo Con él No matarlo Es que no me hace nada Joder Joder tío Qué pena No quería hacerme nada Gracias Este es el único Que se ha dejado Lily Ha hecho gracias Lily Joven del castillo Invocas el alma De la joven del castillo Quien comienza a servirte Hostia guapo ¿no? En ciertos momentos Corre alrededor de ti Y te apoya Atacando a los enemigos Que vea en tierra Con técnicas cuerpo a cuerpo Estaba cuidando a su perro Cuando ocurrió el diluvio mortal El perro se mantuvo Al lado de su dueña En todo momento Para protegerla Qué bueno A ver Hay por arriba Y hay por abajo Por abajo yo creo Ahora una zona Por aquí seguramente Sí Pues seguramente Va a ser que no Lo que no sé A ver si hay una por aquí Muy bien Voy a cargarme a los pajaritos Si puede ser Si puede ser ¿eh? Y si puedo dejar de comerme Madre de Dios Pues no me ha matado Porque Vale vamos a poner Mierda hay fallado Estás muertísimo Vale Y aquí lo que hay Es una muñeca De doncella blanca Tu límite de oraciones sanadoras Aumentan uno Sí por favor Ah es una reliquia Es una reliquia Que seguro que cuesta 8000 puntos también ponerla Muñeca creada por una niña Que vivía en Finisterra Se dice que la hizo Para rendir tributo La doncella blanca De la fuente ¿Quién salvó el reino En la batalla del fuerte? Vale Ok ¿Quién eres tú? Seguro Me gustaría ver Lo que estoy haciendo Vale Tampoco la para tanto Vale El camino de arriba No sé por dónde se va Cogemos el camino lateral Castillo Finisterra Esto es un nuevo sitio Me cago en su puto Vale 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 Estamos Estamos Castillo Finisterra No sé si deberíamos De haber venido por aquí Bueno Yo creo que por aquí Voy a ir mejor Cuerpo a cuerpo Me da la sensación Muy bien Vale Estoy muerto Uff Vamos a ver No sé cómo darle a eso Que me vendría el pelo Ahora mismo Como no me quedan curas Básicamente Vale Vale Me gustaría coger Un punto de guardado Antes de seguir Pero bueno Es que este Este me putea Este me putea Este me putea Este me va a matar Voy a ir Voy a ir Voy a ir A ver si encuentro Un punto de guardado A ver si justo aquí Justo aquí Perfecto Pues justo aquí Lo vamos a dejar Vale Tenemos un Texto Informe de mago Del área P Sabemos que la capacidad Regenerativa de los tumores Que presentan los impuros Tiene la propiedad De fusionar A distintos seres vivos Bajo ciertas condiciones Interesaría saber Qué pasaría Si un mismo cuerpo Albergase Múltiples almas Y con ciencias Posiblemente puedan Incluso crearse Soldados alados Algo más por aquí Nada más por aquí Ok Vale pues vamos a guardar Vamos a mirar un momento Las reliquias Porque Habré conseguido La del perro Que la del perro me mola No sé si me lo verás Pero la del perro Me mola bastante Vamos a llevarla Por un rato ¿Sabes? Tampoco A ver qué tal Y esta que hemos conseguido Ahora son tres Es que Buah pero Es mejor que esta ¿Sabes? Porque me deja dos libres Y voy a aumentar La velocidad De las oraciones O Reducir el daño Que eso está muy bien Aumentar el daño mío Voy a aumentar el daño mío Voy a aumentar el daño mío Mis ataques cuerpo a cuerpo Vale Y mejorar habilidades Buah es que cada vez Tengo más habilidades Claro Esta nada Esta nunca se podrá Nunca se podrá Mejorar Vale Esta no se puede aún Pero no se puede por poco Ojo Cuidado Y estas aún les queda más Podría mejorar a lo mejor El perro Si Si me gusta Ya veremos Vamos a guardar Y nada chavales Lo he dicho Vamos a dejarlo por aquí En el siguiente capítulo Seguimos A ver si Juanbra me da algún Consejillo Sobre lo que hemos ido viendo En este capítulo Y si realmente es este el camino Porque no estoy 100% seguro que sea este el camino Pero bueno Nada más chavales Venga hasta el siguiente vídeo Hasta el siguiente vídeo